Hay una confusión a la que me gustaría aclarar, pero bueno, ya que estamos hablando con usted, le digo, la cancha tiene la habilitación, está abierta para que cualquier vecino, cualquier entidad con o sin fines de lucro puedan utilizar el predio. Es como un espacio público, no pertenece al Club Vélez. Es un espacio que pertenece a los pastos comunes de la municipalidad. ¿No pertenece al Club? ¿No es patrimonio del Club? No está sentado. Ellos enviaron una nota, una notificación a la municipalidad y lo que se les respondió es que presentaran, digamos, todo lo pertinente que acredite que ese espacio corresponde al Club. ¿No presentaron nada? No. Lo que nosotros buscamos y queremos es como ente público brindarle ese espacio a todas las personas o grupos, como le digo, con o sin fines de lucro, que soliciten el espacio y lo quieran utilizar. ¿Una institución X quiere realizar algún evento lo puede hacer? El Club El Sarfi, el Club Social Deportivo, un grupo de amigos quiere hacer un campeonato. La municipalidad les brinda el espacio. Lo único que tienen que hacer es solicitarlo. Es más, nosotros también ofrecimos un comodato para que lo puedan utilizar y quede manera formalizada el préstamo del espacio para el Club y para todas las entidades que quieran utilizarlo. Nosotros como representantes del ente público, que en este caso es el municipio, vamos a velar por los intereses públicos de la comunidad. Entonces, para que tengan toda la comunidad un espacio donde puedan realizar actividades físicas y deportivas. Ese es nuestro objetivo. ¿No hay una cuestión política, doctor Medio? ¿Por ahí se habló de que la gente que está al frente del club hoy es oposición al municipio y se puede generar alguna confusión por ahí? Eso para mí es relevante, Puli, porque, como te repito, lo que yo voy a velar como intendente, que es mi responsabilidad, es velar por los intereses públicos y sociales de la comunidad. Entonces, para que haya un espacio y que lo puedan utilizar gratuitamente todas las instituciones del pueblo. ¿No hay documentación, entonces? Pero para ser limpio, ¿no hay papeles que puedan acreditar que esa propiedad es del club? Repito, nosotros hicimos la nota de solicitud y no nos llegó nada del municipio. Y ahora no la han habilitado de la cancha. ¿Por qué motivo? Te repito, Puli, o sea, la cancha nosotros la tenemos a disposición de cualquier entidad que la necesite utilizar. ¿Qué clubes le tienen que usar una nota únicamente? Usan una nota donde solicita el espacio para realizar las actividades que requieran. Así como el pueblo lo pueden solicitar cualquier otro club, en este caso hay dos clubes en el pueblo, o cualquier entidad que necesite hacer uso del lugar. Veía yo algunos comentarios de que a un club se le ha dado el salón, le van a hacer una pileta, o sea, como que tiene mucho beneficio por parte del municipio y el otro no. ¿Es así esto? Mira, Puli, nosotros lo que hicimos... Si bien fue en una gestión anterior, digo, no es la suya. No, bueno, pero igual yo he sido parte de la gestión de Pederalta. Nosotros lo que hemos hecho como municipio es acompañar al proceso de formación del club, con sus responsabilidades jurídicas y demás que requieran una institución como un club. Nosotros hemos seguido un comodato, las instalaciones del salón comunitario, que todos los conocen así, estamos terminando de hacer una pileta climatizada y demás instalaciones. ¿Sería el otro club? Nosotros todos los que hacemos, Puli, y que quede claro que se me seguís preguntando, nosotros vamos a velar por los intereses públicos de la comunidad. Esa es mi responsabilidad y es lo que voy a hacer.